Música Hey guys, es tiempo de videojuego, pues traigo buenas noticias para los usuarios de Playstation 4, Playstation 5, todas las consolas y PC Y es que llegará juego nuevo completamente gratis para descargar y jugar Pero eso si, por tiempo limitado, es decir, es la beta de este juego También te voy a enseñar como te puedes quedar con la primera y la quinta parte completamente gratis de este juegazo Puta, que ofertón Pues si amigo, y es que este juegazo que estás viendo por aquí, el Battlefield 2042 o 2042 Llegará completamente gratis a Playstation 4, Playstation 5, todas las consolas y PC Pero eso si, en su versión beta, una abierta y una cerrada Vamos a ver de qué se trata toda esta locura que está bien difícil de entender Y te voy a dar todos los detalles Este juego llegará completamente gratis en su versión beta, es decir, muy pronto Ya en septiembre, el día 11 ¿Cómo dijiste? Dilo fuerte para que todos te oigan Así que vamos a ver de qué se trata todo esto que a mi entender tiene mejores gráficos que el Call of Duty Y están echándole bastante dinero para hacer una buena competencia Vamos a ver de qué se trata toda esta locura ¡Un clásico! El periodo de prueba está disponible para todo el mundo Sin embargo, quienes cuenten con EA Play o hagan la pre-orden de cualquiera de las ediciones del juego Tendrá un acceso anticipado, traduciéndose eso en más días para poder jugarlo completamente gratis La pre-descarga del juego estará habilitada desde el 3 de septiembre Desde la 1 de la mañana del pacífico hasta las 10 de la mañana del este Es decir, a esta hora ya pueden empezar a descargar el juego Los jugadores que cuenten con el servicio de EA Play o hagan su reserva Podrán disfrutar del Battlefield 2042 desde el 4 de septiembre entre la 1 AM del pacífico y las 10 AM del este Es decir, esta es la beta cerrada Por su parte, la beta abierta llegará a todas las consolas a partir del 6 de septiembre entre la 1 AM y las 10 AM del este Es decir, entre estas horas ya puedes ir descargando y jugando este título Y finalizará esta beta abierta y esta beta cerrada a partir del 11 de septiembre Entre las 7 AM del pacífico y las 4 PM del este Es decir, este es el fin del juego completamente gratis para todas las consolas y PC En el cual los jugadores que hayan reservado o que cuenten con EA Play Podrán disfrutarlo por más días completamente gratis En segundo lugar, los jugadores que hayan reservado el juego o sean miembros de EA Play Podrán acceder de manera anticipada a la prueba Además de ello, también tendrán acceso al juego entre sí Es decir, el juego completo el cual se podrá empezar a jugar el 15 de octubre Ya que su venta empezará el 22 de octubre Y a continuación, te cuento todas las ediciones que poseerá el juego con sus respectivos precios y contenidos Edición estándar, acceso anticipado a la beta abierta Amuleto de arma épico Mr. Compi Cuchillo de ejeclusión épico ACB90 BAC Fondo de tarjeta de jugador, aterrizaje y place de la vieja guardia Y tiene un precio en PS4 y Xbox One de 69€ Y PS5 y Xbox Series X y S 79€ Y en PC de 59€ Todo esto es como 99€ La edición Gold Edition Acceso anticipado a la beta abierta a partir del 15 de octubre Es decir, tiene más días para disfrutarlo Amuleto épico de Mr. Compi Cuchillo de ejeclusión ACB90 BAC Fondo de tarjeta de jugador, aterrizaje y placa vieja guardia Paquete de generación cruzada Pases del año 1 4 nuevos especialistas 4 pases de batallas 3 paquetes de aspectos épicos Y esta edición Gold Edition Y esta edición Gold Edition Tiene un precio en Playstation y Xbox de 99,99€ Y en PC de 89,99€ también La edición Ultimate Edition Banda sonora digital exclusiva Amuleto de arma épico Mr. Compi Cuchillo de ejeclusión ACB90 BAC Fondo de tarjeta de jugador, aterrizaje y placa de vieja guardia Paquete de generación cruzada Pases del año 1 4 nuevos especialistas 4 pases de batallas Y 3 paquetes de aspectos épicos Libro de arte digital oficial Paquete de medianoche Libro de arte digital oficial Paquete de medianoche definitivo Skin acechador de sombras Diseño de arma legendaria Oxidiana Y vehículo de legendario Omni Tiene un precio en Playstation y Xbox de 119,99€ Y en PC de 109,99€ Finalmente se dice que prometieron nuevos contenidos Que incluirá hasta 4 temporadas nuevas en el primer año Además de 4 pases de batallas Vehículos, armas y 4 nuevos especialistas Así que como pueden ver mis amigos Esta es la noticia completa de este buen juegazo Battlefield 2042 Que muchos de los usuarios y amigos me estaban pidiendo que hiciera en mis videos Aquí está la noticia completamente Es decir, fecha de la pre-descarga para acceso de la beta abierta Beta cerrada Todos los skins y todo lo que trae las ediciones Es decir, un video completamente completo Y con todos los detalles Espero que lo hayan disfrutado Y ahora si, vamos a pasar Y es como obtener este juego completamente gratis Es decir, el Battlefield número 1 Este que estás viendo por aquí Y también el Battlefield número 5 Este otro que estás viendo por aquí Y simplemente todos esos amigos y suscriptores Que quieran tener estos juegos completamente gratis Solo tienen que entrar a Amazon Y vincular su cuenta con Amazon Prime Y estos juegos están completamente gratis Eso sí, hasta el 2 de agosto Es decir, tienes que añadirlo a tu biblioteca Para que se te quede completamente gratis en PC Pero eso sí, este juego Battlefield 1 Dicen que irá completamente gratis Próximamente a Playstation Y si a mí no me falla la memoria Este juego sigue estando completamente gratis en Steam Es decir, chequen en su PC Si en Steam está Y sigue estando completamente gratis este juego Battlefield 1 Ahora sí, vamos a pasar a la frase de videojuegos Y es la siguiente Y dice así El exceso de confianza es un asesino lento y engañoso Y esta frase es De Dex Ancestor De Duncan Dungeons Es decir, de este videojuego Y quiere decir Que nunca hay que perder la humildad Siempre hay que saber reconocer nuestros propios límites Una bonita frase Para reflexionar en estos tiempos difíciles Ahora sí Si te gustó este video Espero que me dudes Con ese like Que tanto yo A seguir creciendo Y a mejorar mis videos Ante todo Que si puedes que me compartas En tus redes sociales Ante todo Linda tarde Linda noche O lindo día Donde quiera que me estés mirando En este loco Pero bonito sistema solar Ahora sí Nos vemos en otro video De Video Game Suerte Y hasta un próximo video Chao chao Donde quiera que me gustó 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 Gracias por ver el video.